Acompañarnos a este encendio del sistema de administración de semáforos viales aquí en esta glorieta de los perritos bailarines. Para dar inicio presentaremos a quien nos acompaña acá al frente agradecer la presencia y presidiendo este importante evento está con nosotros nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Nos acompaña también quien es el secretario del Honorable Ayuntamiento, Alfredo Chávez. Agradecer la presencia, integrante del cabildo villalvarense, la regidora Valeria Tinto Ruiz. También nos acompaña nuestro amigo de la CENOP en el estado, nuestro amigo Hugo Chávez. Ase mismo, el líder de la Unión de Taxistas Sin Fronteras del Colegio, la asociación civil, nuestro amigo Horacio Torres. También está con nosotros la regidora Sofía Peralta Ferro. Importante también mencionar la presencia de presidentes de comités de barrio, ingeniero José Luis García Pelayo de Burócratas. Ingeniero Pablo Zapata de Villas de Alba. Nuestro amigo Margarita Pérez Barajas de Real de Minas. Nuestro amigo Guillermo Caleb de las Tunas. Nuestro amigo Armando Alderete Fonseca de Colinas del Rey. También nos acompaña quien es el director operativo de Transintiviridad, Sergio Ernesto Dolores Villalbazo. En este momento vamos a hacer eso de la voz para que nos dé una importante explicación de motivos quien es el secretario del honor avientamiento, Alfredo Chávez. Gracias, gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Agradecer infinitamente la atención que dieron a la convocatoria que la presidenta municipal emitió para llevar a cabo este importante evento. Agradecer particularmente la presencia de nuestros líderes de transporte que hoy se encuentran aquí presentes, de los presidentes del comité de barrio, de las y los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, vecinas y vecinos de Villa de Alba, las integrantes del cabildo Villalorense que ya fueron presentados. Gracias, gracias a todas y todos ustedes, sobre todo a los medios de comunicación. Agradecer su presencia. Son el conducto idóneo a través del cual se comunica todo el trabajo que viene realizando el gobierno municipal y que es el beneficio de toda la ciudadanía. El día de hoy llegó la modernidad a este crucero, un crucero importante, un crucero icónico dentro de la ciudad de Villa de Álvarez que nos permite hacer interconexión con los municipios vecinos y que es a través de esta importante vialidad en donde, no obstante, la modernidad que implica tener una vialidad tan importante, una vialidad que genera mucho flujo vial y que además está en condiciones de tránsito eficiente, contrastada con el tipo de señalamientos de semáforos que hasta el día de hoy estuvieron colocados aquí. Hay semáforos que se colocaron hace muchos años, que durante mucho tiempo estuvieron con fallas, funcionando de manera intermitente y que en algún momento, no obstante, que cada uno de los látigos, cada uno de los postes tenía o tiene el espacio para colocar tres señalamientos conforme a los carriles que posee esta vialidad, en algún momento se le retiró uno, quedaron únicamente dos, pero sobre todo, además de esto, con un material que ya cumplió su periodo de vida útil y que urgía a voz alta la sustitución de este tipo de material, de esta señalética, de este semáforo que aquí funcionó hasta el día de hoy y que llegó la modernidad con el gobierno de la presidenta Leigh Gutiérrez, en donde en este programa de modernización de semáforos viales a través del cual se administra la movilidad en la ciudad, hoy le tocó a la violeta de los perritos poder estrenar este semáforo con luz LED de última generación que permite precisamente generar una eficiencia mayor respecto a la luminosidad, pero también respecto a la forma como debemos de atender quienes por aquí transitamos para poder generar esa administración vial y esa seguridad vial que se requiere en toda la ciudad. Atendiendo tu instrucción, presidenta, al día de hoy estamos aquí en este crucero generando las condiciones que a través de tu programa de gobierno has otorgado a los cruceros más importantes de la ciudad, hoy le toca a la violeta de los perritos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las importantes explicaciones y motivos al secretario del honorario de invitamiento, Alfredo Chávez. Ahora tendremos la explicación técnica de este sistema de administración de semáforos viales que se acaban de colocar en este lugar y para ello nos cedemos el uso a la voz al director operativo de transitibilidad, Sergio Ernesto Dolores Villalbasa. Buenas noches a todos los invitados y a todas las invitadas. Con mucho gusto a los medios que nos acompañan el día de hoy. Presidenta, con tu permiso, secretario, compañeros de cabello, invitados de las colonias, informarles que el día de hoy se cambiaron 14 semáforos LED, los cuales se están supliendo a los, como ya no lo mencionó el secretario, a unos que estaban, que ya habían terminado su vida útil. Una vez más, maestra, estos vienen con un segundero, el cual nos permite de manera muy segura para los automovilistas frenar como avanzar. Pero además, presidenta, los cruces peatonales con este segundero permiten con mayor seguridad que atraviesen los peatones en cualquier área de la glorieta. Informarte también, maestra, que en estas nuevas tecnologías, por el tipo de glorieta que es y el número de semáforos que representa, tienen ahora este también, el destello. Este empieza a parpadear una vez que va a cambiar de color, además del segundero que nos permite avanzar de manera, pues, más segura, sin ningún problema. Esto es cuanto, presidenta, que se ha hecho. Por lo tanto, atendemos su instrucción una vez más y, como siempre, presidenta, te lo agradecen los villalvarenses, te lo agradecen los que circulan de los municipios vecinos, como lo es Comala, y sobre todo, toda la gente que circula de Colima. Una vez más, estamos atendiendo las necesidades de vialidad en el municipio, presidenta. Es cuanto. Muchísimas gracias por esta importante comunicación técnica de este sistema de administración de semáforos viales aquí en este lugar. Con mucho gusto les dejo salud a la voz, a nuestro amigo Draceno PN del Estado, nuestro amigo Hugo Chávez. Sí, muy buenas noches estén a todos ustedes. El día de hoy es un día muy especial para todos los transportistas aquí en Villa de Álvarez. Para el servicio público, después de muchos años de batallar, pasándonos muchas veces la luz amarilla, que luego nos paraban y decían que era la luz roja y no íbamos y peleábamos con la amiga Tey y le decíamos, no es que me la pasen amarilla. Hoy para nosotros es un día de una gran satisfacción saber que nuestra amiga Tey día con día está modernizando el municipio de Villa de Álvarez. Día con día da pasos muy gigantes en que el pueblo de Villa de Álvarez reconozca la gran labor que está haciendo nuestra amiga Tey. Le doy las gracias a Tey porque se ha preocupado no nada más por el servicio público, no nada más por los conductores de Villa de Álvarez, sino también por los municipios colindantes de tanto de Comala, pues allá estamos allá con Inartitlán, Coquimatlán, pero vamos bien Tey. Le damos las gracias y te felicitamos a nombre de todos los compañeros transportistas que son de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Comala por las buenas acciones que está haciendo. Muchas gracias Tey y felicidades. Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo Hugo Chávez de la Cielo Perín del Estado con esas palabras. Ahora con mucho gusto también le cedemos luz a la voz al presidente del Comité de Barrio de aquí de Colinas del Rey, Armando Alderete Fonseca. Buenas noches. Pues bueno, primeramente agradeciendo a la maestra que siempre nos invita para participar en estos eventos y pues ya hemos visto cómo en todo el municipio se han estado actualizando, utilizando estos señalamientos y pues ahora nos tocó aquí pegadito a la colonia y le agradecemos que siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo presidente del Comité de Barrio de aquí de Colinas del Rey, Armando Alderete Fonseca. En ese momento tendremos el mensaje de parte de nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Agradezco infinitamente el acompañamiento que nos dan los presidentes y presidentas del Comité de Barrio. Yo quiero que les den un aplauso muy muy fuerte, que gracias por siempre respaldar y fortalecer las actividades que hacemos en la administración. También saludo con mucho cariño y respeto a mis amigas regidoras Valery y Sofi. Muchísimas gracias, hermosos, por estar siempre atentas al llamado que les hacemos desde el ayuntamiento. Agradecer también a mi amigo Horacio, a mi amigo Hugo Chávez, que ellos saben liderar muy bien el transporte en nuestro municipio. Hugo, desde la CNOP, Horacio, desde la Asociación Civil, hay que decirles que nos sentimos muy fortalecidos por su acompañamiento. También un aplauso muy fuerte para cada uno de ellos. Quiero agradecer, por supuesto, también el acompañamiento de las y los funcionarios coordinados por Alfredo Chávez, que es el secretario del ayuntamiento. Amigo, muchísimas gracias. Y gracias a Sergio y gracias a todos y a cada uno de ustedes por fortalecer la administración. Y sí, el 3 de febrero de este año firmamos ante un notario público estas 241 metas estratégicas. Metas importantes y necesarias en nuestro municipio y que nuestra administración, por supuesto, que las tomamos y sobre todo las aplicamos muy en serio. Decirles que entre esas metas estratégicas está precisamente el poder modernizar 12 cruceros de nuestro municipio. Esos 12 cruceros que son los más importantes y prioritarios por el transitar de tantas personas, no solamente de nuestro municipio, de los municipios también conurbados y que de alguna manera necesitan transitar con nosotros. Este crucero de la Glorieta de los Perritos es el número 8 de 12 y estamos en el mes de junio. Quiere decir que vamos bien, vamos cumpliendo esta meta tan importante y prioritaria para todas las personas que transitan por estas avenidas, que sobre todo tienen una conectividad importante para todas las personas de nuestro municipio. Este modelo es único en el Estado. El modernizar también ayuda y contribuye para que las personas que transitan, no solamente vehículos, sino que tienen necesidad también de atravesar estas avenidas tan importantes, tengan una oportunidad, sobre todo y con la precaución, para que no vayan a tener un accidente. Entregamos este crucero con mucho cariño y con mucho respeto para todos las y los galores, con mucha responsabilidad y sobre todo, reitero, respondiendo a una petición y una necesidad de hace más de 12 años en este crucero. Había, como bien lo refería hace un momento, Alfred, había solamente dos semáforos, pero teníamos tres carriles. Hoy, el esquema está completo. El esquema lo hacemos con mucha responsabilidad, pero sobre todo, atendiendo y entendiendo que debemos de tener señales muy claras para que no haya ningún accidente. muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal, fuerte el aplauso para todos ustedes y de esta manera vamos a hacer la simulación en este caso, en otros lugares hemos apagado y encendido los semáforos. Aquí vamos a hacer la simulación por la importancia de la glorieta, el tráfico que se está manifestando en este momento. Les invitamos a nuestras autoridades, a todos ustedes, para que nos acompañen y poder hacer esta simulación del encendido de estos semáforos en este crucero, en esta glorieta de los perritos. Está cerrada la vialidad, la lateral, para que nos acompañen con toda la seguridad y la confianza y poder tomarnos una fotografía y quede en la historia el momento en el cual instalaron estos importantes semáforos de alas aquí en este lugar. Si estamos listos a la una, a las dos y a las tres. De esta manera, el gobierno municipal cumple dentro de las metas estratégicas un espacio más con este encendido del sistema de administración de semáforos viales el día de hoy aquí en la glorieta de los perritos. compromiso más cumplido de parte de nuestra presidenta municipal la maestra T. Gutiérrez y de este gobierno municipal. Fuerte el aplauso para todos ustedes, fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal. Muchísimas gracias por acompañarnos porque la vida es honestidad y transparencia trabajando cerca de ti. Gracias.